Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país, Colombia se levanta, la televisión de la gente. 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 Colombia se levanta. Colombia se levanta, la televisión de la gente. 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 sistema hoy no le garantiza ni tiempo, ni le garantiza calidad de vida, ni tampoco le garantiza seguridad, entonces el sistema se ha venido generando día tras día. Todos los compes han sido desacertados, este último también denunciaba usted. Es que los compes lo que han hecho es destruir el proyecto, los compes lo que han hecho es seguir improvisando, hoy no se tiene con certeza cuál es el cierre financiero del proyecto, hoy no se tiene con certeza cuál es el cierre en infraestructura del proyecto, hoy no se tiene con certeza cuánto va a costar el proyecto en términos generales, entonces cada que sale un compes improvisa, pero este compes es más terrible que todos, porque en este compes el gobierno nacional, el ministerio del transporte dice que solamente van a aportar 1.2 billones que ya aportaron y el municipio tiene que aportar de aquí en adelante lo que cueste el sistema, pues si vamos a lo que cuesta el sistema de aquí para allá, significa entonces que este sistema va a costar más de un billón de pesos y me pregunto yo, los caleños con que van a pagar un billón de pesos adicionales que puede estar costando terminar el sistema de transporte para Cali, más valorización, más impuestos, no, de ninguna manera. Uno de los grandes defensores del usuario del sistema masivo de transporte, uno de los grandes defensores de los pequeños transportadores, el concejal que promovió el debate para defender a las gualas, o sea a los camperos rurales, que se le respete, está con nosotros, honorable concejal Juan Carlos Solaya, del movimiento político MIRAN, usted como gran defensor de todas estas personas que han sido atropelladas, hoy después de la presencia del viceministro de la Comisión Sexta del Senado, el doctor Carlos Alberto Baena, senador de la República, aquí en Cali, ¿qué tiene para decirle a la ciudadanía? Bueno, un saludo especial para todos, la realidad como el pronunciamiento que hizo el doctor Baena, senador de la República, es que los transportadores en Cali y los usuarios no están solos, que cuenten con esta bancada del movimiento MIRAN, del Consejo de Cali y del Senado de la República, y también, ¿por qué no el diputado del departamento del Valle?, donde sacaremos la cara por los pequeños transportadores, ya en este caso también los transportadores de ladera, los de las gualas, y también los usuarios que estamos afectados. Yo también monto en el mío de vez en cuando y vemos cómo es deficiente el servicio. No estamos en contra de la modernización de la ciudad de ninguna manera, lo que queremos es que las cosas se hagan bien hechas y que en un momento dado no sigan pagando los platos rotos el usuario y en este caso también los transportadores donde no les quieren pagar lo que es justo. Lo justo que es y lo que estamos nosotros peleando aquí en el Consejo de Cali y también del Senado de la República, es que les paguen el cupo del vehículo, que les indemnicen su negocio y que les paguen obviamente su carro o su vehículo en un precio justo. Eso es lo que estamos luchando básicamente y iremos hasta las últimas consecuencias porque no vamos a permitir que los 1.350 carros que faltan por sacar de los colectivos los vayan a sacar con la misma arbitrariedad que comitieron con los otros colectivos. ¿Está colapsado el sistema masivo en la ciudad? ¿Anda muy mal según el diagnóstico que me queda a mí como periodista de lo que ha pasado hoy aquí? Obviamente en las horas pico está colapsado completamente, se ha formado ya un problema muy grande, ya un problema de las personas mismas en el momento de abordar el vehículo masivo, entonces obviamente tenemos que mejorar esto y tenemos que corregirlo de alguna manera los operadores tienen que meterse la mano al bolsillo pero también tienen que meterse la mano al bolsillo para pagarle los precios justos a los pequeños transportadores. No podemos seguir con esta injusticia que se está cometiendo en la ciudad de Cali. Ahora, tengo la percepción, honorable concejal Juan Carlos Olaya, que se han despilfarrado muchos recursos por falta de planeación en el sistema masivo de transporte de Cali. ¿No debíamos estar tan mal como estamos? Obviamente, el último COMPES que se acaba de aprobar de 90 mil millones de pesos habla para infraestructura, habla para el mejoramiento de los buses, para entrar más flota, habla de una estación, pero no está hablando en este dinero, no está hablando de ninguna manera para los pequeños transportadores cómo les van a pagar a los que les deben hace dos años ni cómo les van a pagar a los que vienen. Esto plata sirve para un apalancamiento bancario para los operadores, pero ¿por qué no buscan un apalancamiento más grande todavía para que le solucione el problema a toda esta comunidad? Entonces, es lo que no vemos justo. Día a día las cosas pasan y pasan, pero no se le ven soluciones. Necesitamos, como dijo el senador Baena, desde la alcaldía, la Metro Cali, desde el gobierno nacional, para que le pongamos freno a esto y las cosas sean justas de una vez por todas. Regálenme unos minutos, vamos a unos mensajes comerciales e institucionales para seguir luego viendo Colombia se levanta. Ya volvemos. Este es el juego de los servicios públicos. Primer participante es el usuario de Estrato 1. Paga cargo fijo de gas. Pierde el colombiano. El siguiente participante es el usuario de Estrato 2. Paga cargo fijo de acueducto. Y los beneficiados son los prestadores del servicio. Con cargo fijo siempre pierdes. Por esta razón queremos eliminar el cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios. Mira, nuestro compromiso es con todos. Les presento mi tarjeta Colfamilia. Con esta tarjeta yo tengo servicio de transporte de pasajeros con movilidad reducida las 24 horas. Esta tarjeta me brinda cerrajero para abrir toda clase de puertas también las 24 horas. Con esta tarjeta atienden mi mascota. Pago solamente 15 mil pesos por la consulta médica veterinaria. Con esta tarjeta tengo asistencia al vehículo también las 24 horas. Grúa y revisión técnico-mecánica de mi vehículo. Con esta tarjeta tengo médico a domicilio, servicio de ambulancia y médicos especialistas. Un médico que cobra especialista particular 180 mil pesos. Con esta tarjeta solo pago 30 mil pesos. Colfamilia es un club de beneficios. Adquiera su tarjeta ya. Paga solo 19 mil pesos mensuales por el grupo familiar. Tarjeta Colfamilia. Golpeame con un beso, amárrame la mirada. Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia la mujer.